Con la aprobación de varias modificaciones para restituir recursos que habían sido reducidos a sectores sociales, los diputados aprobaron el segundo presupuesto extraordinario enviado por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la emergencia por el COVID-19. La diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, señaló que la discusión se debe centrar en no afectar las finanzas públicas. Vamos a tener que endeudarnos más para salir adelante como país. Vamos a tener que vender algunos activos no esenciales y después vamos a tener que pagar esa deuda, que es muy importante para salir adelante. Y para ello vamos a tener que producir más como país. Y yo me sumo a los llamados. Ese plan de reconstrucción no empieza cuando termina la crisis. Ese plan de reconstrucción, al menos de lo que viene, empieza hoy. Debió de haber empezado hace mucho tiempo. Este plan incluye los recursos para seguir atendiendo a los beneficiarios del programa Proteger y los 75 mil millones de colones trasladados por el Instituto Nacional de Seguros al Gobierno, así como una partida para amortizar la deuda del Estado con la seguridad social, entre otros rubros. La diputada de Acción Ciudadana, Laura Guido, resaltó la aprobación del presupuesto para cumplir con las ayudas con los afectados por la emergencia nacional. Se avanza con este presupuesto. Al final de lo propuesto por el Ejecutivo para el recorte neto, pues vía mociones se debilitó en un 10% la propuesta original. Es decir, se va a recortar menos de lo que planteó el Ejecutivo originalmente. Me parece que en este contexto complejo, pues simplemente mandar a colocar más deudas no es la mejor salida. Sin embargo, lo fundamental acá es que ya aprobado en primer debate tenemos la posibilidad de así hacer un recorte bastante sustancial frente a esta circunstancia compleja y de también incorporar los recursos para el Bono Proteger de 200 mil personas y también los recursos para la Caja Costarricense de Seguro Social, dado los ajustes en la base mínima contributiva que estaban pendientes de incorporar. Los diputados acordaron reestablecer 2.800 millones de colones a las asociaciones de desarrollo y 14 mil millones de colones a los programas de vivienda. La diputada social cristiana Shirley Díaz resaltó la importancia de devolver estos recursos. Que toda la discusión que se ha dado en estos dos días y que ha llenado este plenario de recesos dio como fruto que la mitad de estos presupuestos aproximadamente pues quedaran intactos y que esta reactivación económica que va a darse a través de la intervención de estos órganos administrativos van a dar soluciones a infraestructura que definitivamente como consecuencia traerá un mayor bienestar para todas y todos los costarricenses. También se logró revertir y con ello dar el visto bueno a los 930 millones de colones que afectaban a las 10 municipalidades de los cantones productores de banano correspondiente al impuesto por cada caja exportada del producto. Esto tras una moción aprobada y el visto bueno dado por el Ministerio de Hacienda. Asimismo se aprobó una propuesta para obligar a algunas instituciones a eliminar las plazas vacantes por lo que resta del año. Esto excluye de esta disposición a las instituciones que tienen que ver con la atención de la emergencia sanitaria, servicio exterior, policía penitenciaria y Ministerio de Educación Pública. Igualmente los legisladores reacomodaron el recorte al Poder Judicial para no afectar su funcionamiento y organización a fin de no tener problemas con el trámite del presupuesto y no requerir los 38 votos para su aprobación. Además se redujeron 7.500 millones del Consejo Nacional de Vialidad para redireccionarlos a las municipalidades en la atención de las mejoras a la red vial cantonal. Igualmente se dejó en firme la obligación para que durante el año 2020 se subejecute al menos un 10% del saldo disponible de las instituciones para programas con la idea de reducir el gasto ante la disminución de los ingresos que fue certificada por parte de la Contraloría General, pero sin afectar esto las disposiciones de las municipalidades ni de las instituciones a cargo del sector social. Otra de las mociones aprobadas busca asegurar una mayor rendición de cuentas de los recursos que se le transfieren a los programas del Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social para el Bono Proteger. También se aprobó la disposición que únicamente permite al Incofer a usar mil millones de su presupuesto en gastos operativos y no en promoción de la publicidad.